¿Quieres competiciones? No, porque estamos muy cerca. Estamos en una seleccionada en la Copa del Rey. En un octavo de final de la Champions, que para nosotros es la competición muy importante. Estamos en un seleccionado mundial, estamos a pelear por la Liga, no tiramos ninguna competición. También porque este club no tiene competiciones y no queremos tirar ningún partido. Justificar a los jugadores creo que es muy importante porque es un calendario increíble. Aquí no se para. ¿Por qué no se para? Porque la Liga quiere hacer lo suyo, la Federación quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo. Entonces, cada uno quiere hacer lo suyo. Lo que afecta más no son solo los jugadores. Y que no podemos tener días de descanso. Porque a mí tener días de descanso me aburre también un poco. Pero yo creo que tenemos que parar un momento y decir, ¿mas los jugadores? Los jugadores. Porque al final, si se lanza los jugadores, aquí cerramos. Ahora nos han cansado todavía. Entonces, es un tema muy serio esto del calendario. A nosotros nos da mucha ilusión jugar un seleccional contra Barcelona, un octavo de final contra el Liga. Por pelear en todas las competiciones. Es una ilusión muy grande a los jugadores que les gusta. Pero ahora es un límite a todo y creo que en este momento el límite del calendario se está superando. Y creo que todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto. Gracias. 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 Gracias.